Yo enseñaba en Ipiales, Nariño. Me dijeron, está abierta una convocatoria para Enseña por Colombia. Decidí aplicar. Me dijeron, bueno, tú vas a enseñar en San Pedro de Urabá. San Juancito ya es el límite entre Antioquia y Córdoba. Somos como la frontera allí. Tenemos una población, en su mayoría, proveniente de Córdoba. Son los héroes porque ellos, así esté lloviendo, estén las condiciones que sea ahí. Ellos llegan a las 7, 7 y 15, están allí. Las TIC ya no es moda, es necesidad. Y la necesidad acá es que se abran las puertas al conocimiento de otra manera. Es rico ver un video, también es rico mirar una noticia, también es rico ver imágenes. El kiosco Vive Digital cumple con unas herramientas que nos prestan servicio a nosotros como docentes para nosotros prestarles ese servicio a nuestros chicos. Se ha hecho cine, con ellos tenemos un cine club los fines de semana en el pueblo. A veces también nos quedamos, hacemos club. Tenemos un club de teatro, que también miramos cositas que se están haciendo a través de la web y las podemos implementar acá. ¿Cómo ha sido el proceso de esto aquí, del kiosco? ¿Cómo se ha tratado la gente con respecto a esto que tú estás haciendo aquí? Entonces abrieron la página, ellos se entrevistan, a la vez hacen un buen trabajo educativo y comunicativo. Entonces entrevistan, pero a la vez esa entrevista, ¿cómo hago para que no se quede solo en este contexto, sino que también la conozcan las otras sedes que están aisladas? Pues nosotros hemos hecho eso, la comunicación por medio de videos. O sea, hacemos nosotros, por ejemplo, le enviamos una pregunta a la rectora, ella nos envía la respuesta por medio de un video también. Bueno, ya hemos aprendido muchas cosas, como trabajar bien en este sitio como estamos. No estamos bien, pero ella nos busca mecanismos para estar mejor. ¿Alguien está contando lo que está pasando? Estamos apuntándole a un cambio hacia lograr la paz, hacia cambiar la mentalidad y dejar un lado este Urabá con toda esa historia que tiene, olvidando eso ocurrido, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto nos quedó y sigamos y construyamos y lleguemos a la paz siendo unos buenos ciudadanos. Y unos ciudadanos buenos pueden ser cuando pasan por estos colegios. Y por los colegios que sean, vamos a construir ciudadanos. Construyamos colegios. Construyamos colegios que es la herramienta necesaria para hacer paz y un cambio radical en nuestros ciudadanos.